¡Hemos llegado! ¡Perseverance llegó! ¡Hemos llegado! ¡Comprimado! ¡Perseverance! Javier Mauri, ¿qué tal? Neuropsicólogo. Buenas noches, Dani. José Manuel, la noticia ocurría la semana pasada, algo relativamente esperado, pero que no es la primera vez. Es el quinto rover que manda a Estados Unidos al planeta rojo, a Marte. ¿Qué supone este quinto rover de mejora? ¿Qué ha supuesto de nuevo? Pues como del día a la noche, la verdad. Como del día a la noche. Es verdad que es el quinto rover que mandan los americanos allí, pero también es verdad que es el primero cuya misión específica es la de buscar rastros de vida. Los demás no lo hicieron. Bueno, miento. El primero sí lo hizo. El primero fueron las ondas, las Viking, que se posaron en los años 70, ¿no? Fueron los primeros que consiguieron posarse allí, los americanos, y me parece que fue en el 76. Y ellos iban a buscar vida en Marte, pero iban con mucha inocencia y con muy poca preparación. Es decir, no tenían ni idea de cómo estaba caracterizado el suelo marciano, la atmósfera marciana. No se sabía si había o no había agua en Marte, se conocía muy poco del clima. Es decir, nada. Nada comparado con lo que sabemos ahora. ¿Qué sucede? Que desde los años, desde finales de los 70 hasta ahora, ten en cuenta que a Marte, así a lo tonto, desde 1960, que se intentó por primera vez, llevamos ya 60 misiones, que se dice pronto. Bueno, pues la inmensa mayoría de esas misiones, después de las Viking, ¿no? Que Iforium, ya te digo, un plan muy inocente, han sido durante años lo primero para buscar agua en Marte. Que no estaba nada claro que lo hubiera. O sea, se tardó más de una década en demostrar que había agua en Marte y en darse cuenta de que el agua que había en Marte no estaba dispuesta en Marte de la misma manera que lo está en la Tierra, sino que se presentaba de otras formas. Luego había que ver si era posible recuperar ese agua, si ese agua era recuperable de alguna manera. No se conocía bien la atmósfera marciana, el suelo marciano, el permafrost marciano, los polos marcianos. No se sabía nada. Tú fíjate que el rover inmediatamente anterior a este, al Perseverance, que es el Curiosity, el Curiosity no iba preparado para buscar. Si se llega a encontrar vida, no lo hubiera sabido identificar, porque no llevaba instrumentos para ello. O sea, el Curiosity en lo que iba era a determinar la habitabilidad del planeta. Es decir, si ese planeta era capaz de dar sustento a vida, y estaban pensando en vida nuestra, es decir, en dar sustento a una futura colonia, a colonia humana. Es decir, de todas esas misiones que han ido, de todos estos años que llevamos estudiando Marte, se han estudiado con un montón de misiones la atmósfera, la gravedad, la radiación que hay allí, la composición del polvo, que es tremendo porque es un polvo muy fino que se mete por todas partes, la posibilidad de obtener oxígeno. De hecho, otro de los experimentos que lleva Perseverance está destinado a intentar fabricar oxígeno a partir de la atmósfera de Marte, que hay muy poco oxígeno, a ver si es posible extraerlo. Y la mayor parte de los instrumentos de esta misión, por primera vez, están pensados y diseñados para buscar trazas químicas, las huellas de biofirmas de posible vida pasada o presente, aunque casi nadie piensa que en el presente todavía hay que dejarlo. O sea que, novedades, muchísimas, muchísimas. Dice, buscando huellas de vidas pasadas o presentes, aunque presente, como bien dice, difícilmente se daría allí en estos momentos. Pero, ¿qué supondría José Manuel si se descubriera efectivamente que allí hubo vida? Bueno, sería, yo creo que sería una de las noticias que más, o sea, sería una noticia de tal alcance que, no porque sea vida en Marte, sino porque sería la primera vez que se encuentra fehacientemente vida fuera de nuestro planeta. Y entonces, dudábamos de que, habiendo vida en la Tierra, pudiera haberla en otro sitio. Si ya tenemos dos, nuestras posibilidades de vida en otros lugares, de repente se duplican. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer ese anuncio. ¿Por qué? Por eso se han tomado tantísimas precauciones. Claro, imagínate, como te he dicho, llevamos décadas enviando cosas a Marte y los rusos, al principio, en los años 60 y 70, enviaban de todo. La antigua Unión Soviética. Enviaban incluso organismos. Entonces, no queramos que de repente nos encontremos con un organismo allí y sea uno que habríamos llevado nosotros 20 años antes que por lo que se ha conseguido sobrevivir. Entonces, eso es un riesgo muy importante y que hay que tener muy en cuenta, que no vayamos a encontrar vida y seamos nosotros los que hemos llevado esa vida en otras misiones anteriores. Entonces, ya te digo que los experimentos y las pruebas diseñadas para ello se cubren todas las espaldas, se cubren las espaldas de todas las maneras posibles. No solamente eso, sino que va por una serie de... Las búsquedas se van a ir estratificando, se van a ir graduando. Primero, el Perseverance, con sus cámaras maravillosas y con sus instrumentos estupendos, va a buscar las rocas más alentadoras. ¿Y cuáles son esas rocas? Pues, sobre todo rocas que se hayan o formado en el agua o modificado profundamente debido a la acción del lago. Por eso ha aterrizado donde ha aterrizado, que era un antiguo lago, es un cráter que hace miles de millones de años era un lago y que hay el delta de un río y el Perseverance ha aterrizado cerca del delta de ese río. Con lo cual allí se sabe que hubo agua en grandes cantidades. Entonces, él con sus instrumentos va a mirar las rocas más prometedoras, luego se acercará a las que más le gusten y le gusten a los científicos de tierra y las analizará muy de cerca con las cámaras. Las que sean mejores de todas, las puede vaporizar un pequeño trocito enviando un láser. Lo que va a hacer es crear una especie de humillo. Entonces, inmediatamente va a capturar ese humillo y va a analizar ahí si están las muestras químicas que estamos buscando. Eso lo va a hacer con todas las rocas que pueda y con todas las que parezcan buenas. Las mejores, es decir, las que más pinta tengan de que tienen algo vivo, además de todo eso, va a coger muestras y las va a guardar en tubos que luego va a dejar ahí depositados para que en el futuro, es decir, en el futuro será más o menos en el 2026-2027, una próxima misión que vaya a Marte irá con el único objetivo de recoger esas muestras tan esperanzadoras y previamente analizadas ya por los instrumentos del Perseverance y traerlas a la Tierra a los laboratorios grandes, porque por mucho que queramos enviar laboratorios allí dentro de un vehículo que tenía el tamaño de un coche, bueno, pues nunca podrán ser ni lo precisos, ni lo sofisticados, ni lo completos que son los laboratorios terrestres. O sea que, si todo va bien, si todo va estupendamente, pues el Perseverance encontrará rocas esperanzadoras, las analizará, encontrará trazas de que allí, en una de esas, pudo haber vida. Imagínate, pongámonos en lo mejor. Cogerá una muestra. Y nos quedaremos con la duda, o sea, pensando que sí, que hay vida, que el Perseverance ha encontrado vida, grandes titulares por todas partes, pero nos quedaremos con la duda hasta que esas muestras no sean analizadas muchos o bastantes años después en laboratorios terrestres. Entonces, fíjate, antes de hacer ese anuncio de decir es que inequívocamente hemos encontrado vida en Marte, tiene que pasar todo eso. O sea, sería algo increíble, algo que pocos pensamos que vamos a vivir y que ojalá así fuese, conocer eso en vida sería... Yo creo que sí. ¿Crees que sí eres positivo? Yo soy muy positivo en esto. Además, yo creo que ya va siendo hora de que nos debemos una recompensa a todo el esfuerzo. De todas maneras, fíjate, aunque no se encuentre vida, aunque el Perseverance no encuentre vida, eso no quiere decir que no la hay, ¿no? Claro, claro. Es como, no me acuerdo de que lo decía, pero está muy bien. Si a ti te encargan que vayas a demostrar que hay vida en los océanos y te plantas tú en la orilla del mar con un vaso y sacas una muestra de agua y miras y dices, no hay nada. Sacas otra y dices, no hay nada. Y a la tercera dices, no hay vida en los océanos. Pues esto es lo mismo. José Manuel, volviendo al rover, al Perseverance, que hemos visto ahí en una infografía que algunas partes están hechas en España. Sí. Incluso la cámara, si no me equivoco, está hecha en el País Vasco, quizás. Una parte. Unas de las partes. Pero lo que realmente es español, o sea, España ha participado... España es una, aunque no nos lo parezca, y desde aquí nos creamos siempre que los extranjeros son mucho mejores, en España se hace muy buena ciencia espacial. Muy buena. Y tenemos un prestigio muy grande entre las agencias espaciales y ahí se ve que el número de contratos para participar en misiones de todas las agencias no hace más que aumentar. Y en esta misión de Mars 2020, que es como se llama la misión, pues había varias cosas que hacían los españoles. De hecho, es verdad que participaban en una de las cámaras con tecnología, pero hay un instrumento, de los siete instrumentos que lleva el Perseverance para distintas cosas, lleva espectrómetros, lleva cámaras, lleva este experimento para intentar extraer oxígeno... Bueno, hay un experimento que es totalmente español, es decir, diseñado, construido, pensado y ejecutado por españoles, entero, de arriba a abajo. No es que haya participado con tecnología en un instrumento que es mayoritariamente de otro país, no. Es un instrumento español y es el instrumento que se llama MEDA, M-E-D-A, que es una estación meteorológica que lo que va a hacer es caracterizar el polvo marciano, las tormentas tremendas que hay en Marte, va a estar viendo los grados de humedad que puede haber en cualquier momento, y no solamente eso es lo importante, sino que además hay otros dos instrumentos españoles en otras misiones que ya están en Marte, como tipo InSight, por ejemplo, que es otra que aterrizó pero no se mueve, porque no tiene ruedas, aterrizó pero se ha quedado fija, y entonces va a ser, o sea, tenemos, los españolitos de a pie, tenemos la primera red meteorológica en un planeta que no es la Tierra, y están montadas íntegramente por españoles y por ciencia española, ¿no? Eso es un mérito tremendo, es decir, el hombre del tiempo de Marte es español, ¿no? Bueno, pues también algo muy curioso y que yo desde aquí desconocía totalmente, y que, bueno, deja en muy buen lugar a la ciencia española, como tú bien decías. ¿Qué esperanza de vida tiene el rover, el Perseverance? Bueno, ahí la NASA suele equivocar, porque son muy conservadores, y luego, tú fíjate que, por ejemplo, el Curiosity iba para seis meses, y lleva ya no sé cuántos años, ¿no? Haciéndolo. Acuérdate del Spirit, el Spirit todavía está enviando cosas, ¿no? Él lleva 20 años allí, ¿no? Y su misión nominal era algunos cuantos meses. Eso depende de muchas cosas. Depende, sobre todo, del clima marciano. Por ejemplo, hay situaciones, hay unas tormentas de arena que ríete tú de las que hay aquí, ¿no? Claro. Llega una tormenta de esas y es que lo tapa todo absolutamente. Y en el caso de los roves anteriores, que se alimentaban por energía solar, pues bastaba con que se depositara arena sobre las placas solares para que ya no tuvieras energía. Y una cosa tan tonta, tan tonta como que hubiera podido sacar un cepillo y cepillarse con una cosa tan sencilla, pues inutilizaba al rover, ¿no? En este caso, el Perseverance no va a tener ese problema porque no funciona con placas solares, sino que lleva una batería nuclear. Una batería nuclear puede durar décadas, puede durar, tiene carga para durar mucho tiempo. Y, bueno, pues no sabemos cuánto puede durar. La misión nominal son 687 días terrestres que equivalen a un año marciano, ¿no? Esa es la misión nominal. Pero luego están lo que ellos llaman las Extended Missions, que son misión extendida y que cuando vean que el rover está estupendamente y que la misión principal ya se ha terminado, pues la extenderán seis meses con otros objetivos, y luego otros seis, y luego otros seis, y luego otros seis, y así hasta que dure, ¿no? Bueno, pues esperanza también para este Perseverance, ¿no? Que en principio va a estar bastante tiempo enviando señal. Una señal que hemos podido ver, que todos hemos disfrutado en HD, algo increíble para estar tan lejísimos, ¿no? Como estamos hablando. Bueno, es muy mediático, además. Claro, es algo muy visual. Y una de las cosas más curiosas, que al menos a mí me ocurre con estas imágenes, son que nos han vendido, por así decirlo, el planeta rojo, el planeta rojo, el planeta rojo, y cuando vemos estas imágenes, no deja de ser un color desértico, con unos beige y unos marrones, pero que el rojo, al menos yo, no lo veo por ningún lado. A ver, el rojo es desde fuera, desde fuera es un planeta rojo. Y es un planeta rojo porque sobre la superficie de Marte hay mucho óxido de hierro. Y eso lo tiñe de rojo. Desde dentro, estamos viendo, fíjate ahí, tienes una imagen, por ejemplo, que es un cielo azulado, grisáceo, y más o menos ese es el color que más o menos debe tener el cielo de Marte. Aunque hay otras imágenes en que se ve efectivamente muchísimo más rojizo. Hay que tener en cuenta que Marte tiene una atmósfera que es muy tenue comparada con la de la Tierra, y una densidad del aire que es el 99% menos densa que el aire terrestre. Con lo cual es muy, muy, muy sutil. Y como sabemos muy bien, los colores del cielo dependen de eso, dependen exactamente de eso. Entonces, es muy lógico que se vea rojo desde fuera por la composición, por la alta presencia de hierro en la superficie del planeta. Y aquí tenemos estas bellísimas fotografías que recuerdan a un desierto terrestre, es verdad. O sea, si te pusieran una venda y te soltaran allí, y no te murieras en el acto, claro, pues podrías pensar perfectamente que te han dejado en medio del Sahara, o en el desierto de Atacama, o en algún... Totalmente. Te funcionaría el truco hasta la puesta de sol, seguramente, o hasta el amanecer, si es que te dejan por la noche. Porque ahí te darías cuenta de que algo raro pasa con el sol, ¿no? Que verías el sol como más pequeño, ¿no? Como menos brillante. Hay unas imágenes maravillosas, tomadas por el curiosito, me parece, que son atardeceres en Marte, y amaneceres en Marte. Y, bueno, son unas fotos de una belleza, y ahí te das cuenta de que no estás en la Tierra, solamente viendo el sol, ¿no? Hombre, otra cosa importante sería valorar también qué balanceado de blanco lleva eso, que eso es otra historia, que los que nos dedicamos a esto también manejamos bastante. Es que, además, las imágenes, como sabes, se colorean. Claro. O sea, lo que llega no es una imagen en color, sino que llega una imagen en blanco y negro y una serie de códigos de intensidad. Claro. Esos códigos corresponden a colores y luego se les da aquí. Entonces, y eso pasa con todas las fotos que se hacen desde el espacio, ¿no? Entonces, también está un poquito la mano del artista, ¿no? Ahí, si se le va un poquito a los azules, voy a tener una foto que es completamente distinta, ¿no? Pero en la NASA intentan, por lo menos, intentan que se parezca lo más fielmente posible a lo original, ¿no? A la realidad. Javier, buscando vida fuera de nuestro planeta, me gustaría saber qué supondría para un ser humano de a pie que en esa laguna de Marte, en el antiguo mar de Marte, donde ha aterrizado este rover, apareciese un fósil. Pues, no lo sé. Yo creo que tendría que cambiar muchísimo las cosas aquí para que realmente supiéramos apreciar y supiéramos poner en contexto todo lo que está suponiendo todo esto, ¿no? que es la conquista espacial, el estudio de un planeta que se conocía, pero que ahora vamos a conocer muchísimo mejor. Esto abre muchísimas posibilidades, pero, como muy bien dice José Manuel, hay que ir poco a poco, hay que ir paso a paso. Creo que todavía nos costaría muchísimo asimilar todo lo que supondría a encontrar allí que una vez hubo vida y vida más o menos inteligente. Tendría que cambiar muchísimo las cosas en parámetros culturales, en parámetros sociales y sobre todo... La religión, la religión la desmonta. Sí, y sobre todo en parámetros educativos. Los sistemas educativos actuales creo que tendrían que remodelarse todos para poder asimilar que podemos expandir nuestra civilización y una civilización mejor, no únicamente a esta. Esta puede ser buena, puede ser mala, pero todo lo bueno es mejorable. Poder conseguir llevar al espacio una civilización mejor que esta, esto supone un reto que podemos tardar décadas en poderlo conseguir. José Manuel, en la primera intervención que hizo, habló de la colonización lunar como primer paso para el tema de la minería y todo esto. Bueno, eso lo va a cambiar todo. Bueno, pues imagínate Marte, ¿no? O sea, muchísimo más, ¿no? Y yo creo que la población en general nos está contando trabajo asimilar lo que es una vacuna, pues imagínate asimilar todo esto, ¿no? Pero sería un auténtico show, un auténtico boom para el ser humano el demostrarse ya no lo hemos tenido inteligente. aquí en España ya lo hemos tenido, ¿eh? Es que me estoy acordando de una cosa muy graciosa. Aquí en España ya anunciamos que dos científicos españoles habían encontrado vida en Marte. Es una cosa, además lo tienes, mira, si pones a alguien a buscar en YouTube, hay un vídeo maravilloso de los años 50, 50 y tanto, que es un nodo. El nodo es esa especie de informativo que te ponían en el cine justo antes de la película. Bueno, pues hay un nodo que está en el archivo de la, de la, ¿cómo se llama? El Instituto Cinematográfico Nacional, ¿no? Y que está reproducido en YouTube de los años 50 y tantos que hay dos señores mirando así por un telescopio y el locutor dice tranquilamente que fulanito, morón y tal, utilizando el gran telescopio y no sé qué, han encontrado vida en Marte, vida animal y posiblemente vida vegetal en el planeta rojo y ahí están estudiando y tal. Si lo coges y si lo compartes con tus espectadores es una cosa deliciosa, dura unos segundos y es divertidísimo. Curiosísimo, también somos los españoles para todo. Tanto somos buenos para una cosa como, bueno, no sé cómo llamarle, para otro tipo de cosas. Quiero decir que aquí ya se anunció y no pasó nada. Claro. José Manuel, hablaba antes Javier sobre el proyecto de la última, en tu última intervención hace unos nueve meses aproximadamente que estuviste aquí en zona oculta que nos mencionabas y que bueno, incluso algún que otro compañero pues se iba a su casa muy pensativo, era el proyecto de colonización lunar en el que se quiere como construir una base en la Luna para así que sea más sencillo viajar a Marte y a otras misiones. ¿Cómo va este proyecto? Está todo relacionado. Está todo relacionado, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en una etapa de exploración de Marte todavía y cuando vayan los primeros astronautas a Marte que partirán desde la Tierra seguimos en una etapa de exploración pero después de la etapa de exploración cuando termine la etapa de exploración o por lo menos superponiéndose a la etapa de exploración llegará a la etapa de colonización. ¿Eso qué quiere decir? Que si ahora enviamos una nave o una sonda o vamos a enviar astronautas pues cada dos o tres años llegará un momento en que ese tráfico con Marte va a tener que intensificarse y lo mismo tiene que salir una nave cada mes para llevar o traer suministros para llevar o traer rocas si es que se excava allí para llevar y traer especialistas en determinadas cosas que se necesitan allí todo eso no se va a poder hacer desde la Tierra porque no hay economía que lo soporte. Lo expliqué la otra vez me parece la razón es que para salir de la Tierra hace falta un esfuerzo gigantesco para sacar cualquier kilo de la Tierra tienes que vencer la gravedad terrestre y tienes que utilizar unos juguetes gigantescos que son los que se usan para las misiones espaciales y si tú te fijas un cohete de esos mide 60-70 metros y lo único que enviamos al espacio es la puntita del cohete y todo lo demás es solamente para conseguir la aceleración necesaria para escapar de la gravedad terrestre. Evidentemente en la Luna hay 6 veces menos gravedad con lo cual cuesta 6 veces menos esfuerzo lanzar cualquier cosa y puedes construir naves mucho más grandes es decir la Luna es la fase número 1 de la expansión de nuestra especie fuera de nuestro planeta porque está destinada a convertirse en el puerto espacial de la Tierra y puerto espacial internacional lo que pasa es que hay muchos países que se ponen de acuerdo para colaborar y hay otros como por ejemplo China que prefiere hacer la guerra por su cuenta y se hará sus propias colonias y sus propias enjuagues pero al final vamos a tener claro los norteamericanos en colaboración con otros muchos países tienen planeado construir una base orbital como la Estación Espacial Internacional pero alrededor de la Luna de ahí bajarán y subirán astronautas continuamente para hacer los trabajos necesarios para montar para preparar los primeros asentamientos permanentes poco a poco esos asentamientos se irán poblando de gente que cada vez necesite menos subir a la base orbital o regresar a la Tierra con lo cual poco a poco eso se irá poblando y se irán intensificando las labores empezarán las labores de minería y las labores de construcción y para dentro de bastante tiempo todavía a partir de ahora décadas probablemente pero dentro de unas pocas décadas podremos empezar a ver cómo se construyen grandes naves mucho mayores de las que se podrían lanzar desde la Tierra que como hemos visto las famosas naves muy pequeñas y capsulitas y echamos todo el resto para conseguirlo bueno pues grandes naves en las que podrán ir a Marte un número importante de personas ahora mismo vamos a mandar pues no se mandan más de 6 6, 4, 3 ahí están los números es lo más que puedes mandar y hacer un esfuerzo gigantesco con una nave que cuesta un montón bueno pues desde ahí arriba es mucho más fácil y cuando empiece cuando Marte no pase lo mismo y empiece a tener colonias más o menos permanentes y el tráfico entre Marte la Luna y la Tierra aumente es decir cada vez se necesiten más naves pues esas naves acabarán saliendo construyéndose y saliendo desde la Luna y Marte será ahora mismo es el objetivo porque todavía nos queda para llegar a conquistarlo pero a partir de ahí nos extenderemos todavía más más lejos más lejos en el sistema solar e iremos a las grandes reservas de minerales que son como el cinturón de asteroides o sobre todo el cinturón de asteroides así estando cerca porque está muy cerca de Marte está justo el planeta siguiente a Marte es Júpiter y el cinturón de asteroides está justo en medio entre Marte y Júpiter o sea que está antes que el planeta siguiente y desde ahí también saldrán todas las expediciones para buscar vida muy muy esperanzadora en las lunas en las prometedoras lunas de Saturno y de Júpiter como Titán como Encelado como Europa que es algunas de ellas tienen cortezas heladas y grandes océanos subterráneos en los que quizás sea incluso más probable que haya vida que Marte y vida presente ya no estamos hablando de fósiles porque Marte el pobre tuvo vida en el pasado unas condiciones muy buenas pero se malagró completamente ahora no es apto para la vida por lo menos tal y como nosotros la conocemos José Manuel nos aventuramos de hablar de años de fechas es que todo esto depende de los presupuestos porque fíjate la misión todo se va retrasando cuando te dicen bueno si todo va bien los primeros hombres volverían a la Luna después de las misiones Apolo en el año 2024 el 2024 es pasado mañana entonces eso sería de nuevo tener personas seres humanos en la Luna seis años más tarde hacia el 2030 ya será más bien el 31 el 32 tendremos la primera tripulación humana a Marte y a partir de ahí tanto la exploración de Marte como la colonización de la Luna van a ir en paralelo hasta que esto que yo te diga suceda habrá dientes de sierra habrá momentos en los que se acelera más habrá parones habrá frenazos habrá problemas habrá problemas presupuestarios que de repente llegue un presidente que no le interese nada eso y corte los fondos de la NASA por ejemplo y te pases cuatro años que no tienes dinero para continuar con el proyecto no sabemos es que depende de muchas cosas externas lo que sí está claro es que esa carrera ya la hemos empezado y que incluso los más reticentes ya son conscientes de que hacia lo que vamos es hacia eso hemos empezado la salida del humano del ser humano de nuestro planeta hemos empezado ya con vistas a quedarnos hemos empezado ya a dar los primeros pasos fuera del mundo que nos vio nacer para ir a los lugares que tenemos más cerca y desde ahí nos expandiendo tenemos a la humanidad pendiente de un hilo por algo microscópico que no hace falta ni mencionar lo que es que ya todos lo sabemos de sobra sin embargo miramos con telescopio a miles de kilómetros donde nos vemos dentro de unos años según tú mismo dice José Manuel no si antes me gustaría confirmar o que contases en primicia un mismo artículo que publicabas recientemente más concretamente hoy en el que bueno pues dices que se ha diseñado el primer motor de curvatura claro esto supondría no sé qué cambio para todo esto que hemos hablado ¿no? ¿cómo desmontaría todo lo que hemos hablado? vamos a ver es un diseño necesito unos minutos para explicar esto no sé si los tienes es un modelo teórico es un modelo teórico pero que los investigadores que lo han hecho es la primera vez que dicen que disponemos de la tecnología para hacer una de estas cosas cosa que hasta ahora se pensaba que no que era imposible que nunca podríamos hacerlo ¿por qué? bueno todo nace de la necesidad de encontrar una forma de movernos por el espacio mucho más rápido y de una forma mucho más eficiente de lo que lo hacemos ahora no vamos a ningún sitio a ningún sitio con las naves espaciales que tenemos ahora ni aunque las mejoren cien veces no vamos a ningún sitio porque las distancias son tan grandes que los los incluso con los mejores cohetes de propulsión que podamos tener dentro de 20 años solamente para llegar a la estrella de al lado tardaríamos miles de años imagínate tú para ir bastante más lejos ¿no? me refiero a la estrella más cercana al Sol entonces hay que buscar otra manera para hacerlo y esa manera una de las maneras es el el warp el warp engine el motor de curvatura lo traducimos como motor de curvatura esto esto fue pensado fíjate por una por un científico mexicano que se llama Alcubierre que era hijo de inmigrantes españoles y este la métrica de Alcubierre que es lo que él vio es una es una lectura es una consecuencia de la de la relatividad general de Einstein que como sabemos la la relatividad de Einstein lo que hizo fue considerar al espacio como algo físico que es posible que no es permanente sino que se estira se encoge se dobla se curva ¿y qué es lo que lo dobla o lo que lo curva? pues la masa o sea un planeta hace un abombamiento en el espacio lo curva como una bola que pongas encima de una sábana tensa lo abomba y si hay muchísimo peso el espacio se hace una rotura y se forma un agujero negro esa curvatura se puede hasta cerrar en un círculo que sería una especie de burbuja espaciotemporal entonces lo que decía Alcubierre es vale no podemos viajar más deprisa que la luz porque hay una ley de la física la propia relatividad lo dice no podemos ir nada puede trasladarse en el espacio más deprisa que la velocidad de la luz que son 300.000 km por segundo pero la relatividad no dice nada de a qué velocidad se puede mover el espacio mismo es decir tú imagínate que tú estás quieto no caminas estás quieto encima de una cinta transportadora que va a 100 km por hora bueno pues tú estás yendo a 100 km por hora sin hacer sin darle un pala al agua o sea sin hacer ningún esfuerzo bueno pues si consigues que una nave surfe por el espacio igual que tú lo harías encima de una cinta transportadora Alcubierre buscó una solución en la relatividad y encontró una encontró una que era crear una burbuja de distorsión espaciotemporal y en el interior poner una nave ¿qué es lo que haría esa burbuja? pues lo que haría sería estirar el espacio que está detrás de la nave lo estiraría de manera que cada vez estarías más lejos de tu punto de salida no porque tú te muevas sino porque el espacio se está estirando y hay más distancia y por delante de la nave el espacio se acortaría con lo cual estarías cada vez más cerca de tu destino es decir sin moverte estarías desplazándote de esta forma tan brutal como surfeando a través de este espacio deformado ¿qué sucede? que para hacer eso en las ecuaciones que hizo Alcubierre se necesitaba una cosa que es energía negativa tenías que conseguir energía negativa y resulta que la energía negativa que sepamos no existe no existe con lo cual eso es materialmente irrealizable la idea de Alcubierre es estupenda es buenísima pero es un ejercicio matemático y todos los físicos dijeron no, es que esto no se puede realizar es imposible de hacer porque no es físico o sea la energía negativa no es algo físico con lo cual como no existe no está en este mundo físico no se puede dar pues ya podemos decir lo que queramos que no lo van a poder hacer ¿qué han hecho este equipo de investigadores nuevos? Alcubierre mismo ha visto esta investigación y le ha dado el visto bueno la ha probado y la está apoyando pues han dado cuenta de que hay otras formas de deformar el espacio-tiempo para decirlo de una forma sencilla que no necesitan usar energía negativa sino que se puede hacer con la energía positiva que es la que nosotros manejamos estos investigadores lo que han hecho ha sido exactamente eso utilizar esas otras maneras que ellos han visto por ejemplo la NASA ha estado intentando hacer el motor de Alcubierre lleva más de 10 años o 15 años lleva intentado y no lo ha conseguido claro porque para eso lo que están intentando es conseguir energía negativa que por ahora no se puede no se ha conseguido no se sabe ni si existe pero esto lo que han hecho ha sido darse cuenta de que hay otras maneras de utilizar esa curvatura espacio-temporal eso se paga en velocidad si la nave de Alcubierre hubiera podido ir no sé a 10 veces 100 veces 30 veces la velocidad de la luz muy 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 deprisa esta nave nueva podría ir rozando la velocidad de la luz casi casi a la velocidad de la luz que ya sería un grandísimo avance y no necesitaría el uso de esta energía negativa el artículo está recién publicado en revistas científicas ahora mismo está haciendo ya mucho ruido en la comunidad internacional de científicos y de físicos y veremos a ver hasta dónde llega esto pero ellos están absolutamente convencidos de que lo que han presentado es un modelo teórico pero posible y factible por primera vez de una nave que se que se desplaza a enormes velocidades debido no a su propio motor sino a la curvatura del espacio para que todo el mundo lo entienda tú imagínate este ejemplo imagínate tienes una hoja de papel y pintas dos puntos y los unes por una línea eso es el espacio entonces si un punto es un planeta y otro es otro y tú eres la línea bueno pues tú te desplazas por el espacio y vas cubriendo la distancia del papel hasta que llegas al otro punto tardas lo que tardes no puedes ir más deprisa que la velocidad de la luz pero qué pasa si coges la hoja de papel y la doblas para que los dos puntos se toquen claro pues y si encuentras una manera de hacer eso llegas un punto a otro sin violar nada y a una velocidad que sería superior a la de la luz pero en realidad no has violado nada porque no te has desplazado por el espacio has utilizado otro sistema que no implica que tú tengas que desplazarte por el espacio pues esa es un poco la idea una idea que yo intentaba explicarle con mis palabras a Javier y que en principio antes de empezar el programa nos daba mucho crédito a esta teoría efectivamente he explicado ahora por el maestro José Luis Nieves es una cosa totalmente diferente y nuevamente nuevamente fíjate vuelve a salir de aquí el tema del espacio y del tiempo algo que te enamora y te encanta creo que como dice José Manuel haría falta con la actual tecnología para poder llegar a la velocidad de la luz el motor de un mundo para que una nave espacial pudiese acercarse a esa velocidad y lo que él lleva mucha razón es que con el actual combustible con la actual tecnología con la actual forma de percibir lo que son los desplazamientos espaciales únicamente pues podemos aspirar a ir a Marte que son 10 o 11 meses pero totalmente imposible salir de ahí evidentemente con esta nueva concepción de curvar el espacio de jugar un poco con el espacio pero también con el tiempo claro que avanzaríamos muchísimo pero nuevamente vuelve a surgir de nuevo el tema del tiempo y el espacio como una forma diferente de entender no solo los desplazamientos espaciales sino como un paradigma en base al cual podemos construir nuevas realidades el tiempo y el espacio algo primordial para lo que estamos hablando es que son la misma cosa o sea hace mucho tiempo mucho se hablaba del espacio y del tiempo ahora no se habla del espacio-tiempo porque es una única cosa exactamente José Manuel antes te preguntabas por fechas de la base lunar de viajar a Marte fechas de este motor muy temprano o sea es el primer estudio teórico o sea estamos en el punto de que han demostrado o lo que han hecho ha sido una demostración de que teóricamente no debería ser imposible construir una cosa así con nuestra tecnología actual que habría que mejorar en muchas cosas evidentemente pero no es algo que esté completamente fuera de nuestro alcance como se pensaba hasta ahora eso ya es un gran paso pero es un gran paso por ahora conceptual lo que hay que ver claro esto lo estarán mirando con lupa a quienes más les interesa seguro que ya este estudio lo están viendo los de la NASA los de todas las agencias físicos de todas partes veremos reacciones porque lo mismo en las próximas semanas nos salen diciendo que es una sarta de tonterías lo que han dicho estos porque entre ellos se pelean mucho también y habrá que ver que este conocimiento nuevo se aposente o no se arraigue o no y se demuestra acertado o no desde luego es un paso adelante con respecto a lo que había por supuesto o sea poder soñar además tú fíjate que eso es el Enterprise se movía así por un motor de curvatura en la serie Star Trek de hecho al Cubierre volviendo al Cubierre se le ocurrió la idea de hacer todos esos cálculos porque era un fan de Star Trek y entonces viendo la serie de Star Trek se le ocurrió empezar a agarabatear sus cálculos y se dio cuenta de que tenía algo y hizo lo que lo que hizo lo que pasa que claro lo hizo muy bien hecho pero llegó a un imposible a un imposible de poner en la práctica el paso gigantesco que han dado estos investigadores es que dicen que no es imposible hacerlo que podemos hacerlo que tenemos tecnología y tenemos no hace falta recurrir a cosas que no existen o a cosas que son muy teóricas sino que podemos hacerlo y ahora pues a partir de ahí empieza la carrera para ver que lo hace negar la imposibilidad de este motor ya supone un cambio enorme es un paso gigantesco conceptual claro José Manuel vuelvo de nuevo a la misma pregunta que te hacía antes hablando sobre Marte ¿qué supondría que este motor esto es hablando de aire que este motor se realizase? pues poder llegar por ejemplo si solo va a la velocidad de la luz pues supondría llegar a Marte en 7 minutos supondría llegar a la estrella de al lado Alpha Centauri donde hay un par de planetas muy prometedores similares a la Tierra y Alpha Centauri es la vecinita del Sol la estrella más cerca más cerca no hay se tardaría 4 años en llegar a Alpha Centauri en lugar de 23.000 que es lo que se tardaría ahora mismo con nuestras naves y seguiría siendo porque la velocidad de la luz o sea hay cosas que están lo suficientemente lejos como para que tarden miles de millones de años en llegar hasta aquí es decir nosotros estamos recibiendo la luz sin ir más lejos de la galaxia grande más cercana que tenemos que es Andrómeda está a 2 millones y medio de años luz eso quiere decir que a la velocidad de la luz todavía tardaríamos 2 millones de años y medio en llegar hasta allí y es la galaxia de al lado hay galaxias no a 2 millones y medio de años sino a 10 millones a 100 a 1000 a 1 millón a 1000 millones a 10.000 millones de años luz de distancia o sea que todavía nos quedaría muchísimo para poder decir que viajamos por el universo hay que buscar formas que sean mucho más rápidas todavía que la velocidad de la luz porque la velocidad de la luz no deja de ir por la superficie no deja de ser a la máxima velocidad que podemos ir por esa línea que uno de los dos puntos en el papel tenemos que hacer otra cosa tenemos que ser capaces de hacer otra cosa de utilizar el propio espacio para trasladarnos de un lugar a otro pues jugando con las características del espacio ahora que sabemos que no es algo vacío y que está ahí simplemente sino sabemos que es algo concreto algo material que está hecho de espacio y de tiempo algo que podamos modelar que se dobla que se estira que se encoge que se curva con eso tenemos que jugar si queremos llegar realmente lejos ni siquiera a la velocidad de la luz podemos llegar bastante lejos eso sí dentro del sistema solar 7 minutos a Marte 20 minutos a Júpiter o sea eso como en casa claro claro o sea el sistema solar ya como tú bien dices sería como prácticamente como viajar por cualquier provincia de España ¿no? algo que ya sería creo que un adelanto enorme no sé si se queda algo en el tintero Javi yo creo que José Manuel Nieves lo ha explicado todo bastante bien es es una luz más es es una ilusión más es una meta más que cada vez se va materializando más vamos a ver si es posible que que en esta década que yo que yo estoy convencido vamos a ser vamos a ser testigos de muchas cosas que nos van a revolucionar y van a conformar nuestro nuestra forma de nuestra forma de vida en las próximas décadas José Manuel muchísimas gracias por haber estado aquí de nuevo en Zona Oculta nada encantado ya lo sabéis un abrazo enorme un futuro esperanzador el que nos deja por delante José Manuel Nieves aquí en Zona Oculta nos queda un futuro también esperanzador pero eso será tras esta pequeña pausa publicitaria que nos da un futuro super un futuro esperanzador que nos da se sabe que es una en Zona Oculta la para la